Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que me vean. Yo soy Sofía. Y yo soy María. Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a estar abriendo este kit de manicure. Miren qué bonito está. Tiene un montón de cosas. ¿Qué tal si vamos a comenzar a abrir? Yo abro por aquí y te abro. Y primero les quiero mostrar cómo viene el empaque. Se ve que tiene todas estas cosas. Miren, y por atrás tiene a esta muñeca, por decirlo así, a este personaje que al final del video quiero quedar así de bella como ella. Así que vamos a abrir. Dale, yo abro por acá. Yo abro por acá también. Ya se ha abrido. Ya. La caja la vamos a colocar para acá. Este es un fondo. El fondo está muy bonito, así que, y es de mí, uno de mis favoritos, así que... Es como las uñas de Sofía. A reciclar. Es como las uñas de Sofía que tiene brillitos. Pero ya están viejitas, entonces me las voy a cambiar. Lo voy a dejar por aquí. Y ya por fin tenemos al kit en la mesa. Ok, vamos a abrirlo. Vamos a abrirlo. Ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va. Estoy bien. Miren, les voy a mostrar lo que trae. Trae por aquí, creo que son calcomanías para colocar en las uñas. En estos brillos y brillos. Tiene estas uñas que es como para pegarlas. Tiene estos separadores para que no se dañen las uñas. ¿Para qué no te ensucien? Tiene dos, uno azul y uno rosado. Tiene esto que es como una lámpara. Ahorita vemos cómo se utiliza. Esto que es una lima y tiene tres diferentes colores de tinta uñas. Así que vamos a comenzar. Sofía, ya casi se cae de la silla. Vamos a ver si mi hermana se sabe los colores. ¿Qué color es este? Verde, naranja, morado. Ok, este. Bueno, ese no porque es un color más avanzado. Este. Rojo. Ok. Sí se lo sabemos a ver la prueba de fuego que es el más sencillo. Blanco. Sí. Sí se lo supo. Güey, 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 güey. Bueno. Pero me quedé así y después lo ahí vine. Mire, esto. Yo no sé si esto prende luces, pero está muy bonito. ¡Ah! Uno pone la mano y... Bueno, que se le seque las uñas. Es un... Es un ventilador para que se seque las uñas. Iba a decir, es un aire, un sabroso aire, dije. Y es un aire sabroso. Ok. Para que se seque las uñas. Vamos a sacar todas las cosas. Con cuidado. Ay, no. Ay, ay, ay. Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado. Ya. Ok, ya lo tenemos. Bueno, marquen a las... ¡Qué bonitas! Tienen una fresita. Para ver. Arriba. Para ver. Qué bonitas, mira. Sí. Estas son las más bonitas. Y hay unas traspas. ¡Uy! Vamos, yo me las quiero poner. Mira esta que es una lina. Una blanca y una amarilla. Con negro y rojito. Ok, esto ya va fuera de nuestra mesa. Amiguitos, este fue todo el kit. Denle mucho apoyo a este video. Suscríbanse. Denle like. Para que nos arreglemos las uñas con este maravilloso kit. Así que denle muchos likes. Amiguitos, espero que les haya gustado este video. No olviden darle like. Suscríbanse a nuestro canal. Y darle click a la campanita de notificaciones. Para que no te pierdas ningún video como hoy. ¡Chau! ¡Chau! ¡Muah!